Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Audilier Review Hola que tal amigos, Avelir aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que al Studio Series 86-5 Scourge clase Voyager de Transformers Studio Series Ahora estos cuates ustedes ya saben están hechos para representar a los personajes que vimos en Transformers la película Por eso técnicamente si entran en la categoría de Studio Series Aunque de repente a mucha gente no le parece que estén utilizando personajes de G1 en la línea que es hasta ahora exclusiva de las películas live action dirigidas por Michael Bay y Travis Knight Ahora, pero Scourge, Scourge hizo su debut en la película del 86 y ahora la caja realmente al principio era un poco vago de quien había sido quien Quien había sido reformateado para convertirse en Scourge Si Shrapnel o Thundercracker Y aquí la caja nos dice que ya pone a descansar cualquier controversia y nos dice que Thundercracker es Scourge Entonces no hay ninguno Entonces eso hace que Shrapnel sea Cyclonus No tengo a Cyclonus Pero aquí está Ahora, esta es una actualización del padre de todos los Shellformers Si ustedes creen que Elite One y Arcee de Kingdom parecen barras de jabón Pues este cuate realmente en su modo alterno les gana y es la madre de todas las barras de jabón Este es un clase Voyager y si a ustedes les interesa pueden ir al link en la parte de abajo de la pantalla para hacerse del suyo a BigBagToyStore.com Recuerden que tienen pagos con tarjeta de crédito vía Paypal y envíos internacionales, o sea a todo el mundo Pero este cuate es un Voyager y aquí lo vemos con otro Voyager que es Optimus Prime No nos engañemos, es un Voyager, el clase líder es por los accesorios Y aquí con el otro Voyager de su Wave que es Hot Rod Vean, aquí está Ahí está para las comparativas, cómo varían Eso lo dije en el video de Hot Rod Ya creo que debemos dejar de referirnos a estos cuates como tamaños Y que sean más bien como puntos de precio o clases de precio Porque ya ahorita ya vemos que estos tres técnicamente son de la misma clase Voyager, Voyager líder Entonces ya ahorita ya no significa nada más que la cantidad de plástico, partes e ingeniería que pueden ponerle a cada una de las figuras Ahora vamos a quitar a estos cuates del camino Y vamos a quedarnos solamente con Scourge Scourge vemos que tiene bastante masa Sin embargo algo, no quiero ser alarmista, no quiero ser de esas personas Simplemente es algo para que ustedes tengan cuidado Esto es algo que le pasa al mío No sé si sean todos los ejemplares, no quiero generalizar Simplemente estoy soltando la advertencia Chequenlo Esta parte de atrás Aquí si ustedes se fijan Es una bisagra Para poder abrir toda esta parte Esta parte ya está fracturada Así venía fuera de la caja Voy a mostrarles el otro lado Así es como debe venir Y así es como venía No sé si fue por el pin O qué pasó Pero este O a la hora de manipularlo No sé si está muy Muy este Demasiado dura la articulación No sé Pero así venía fuera de la Así Justamente así venía en la caja Entonces cuando lo compren Tengan un poquito de cuidado Sean Observadores con Respecto a eso Si es un problema generalizado Ya podemos llamarlo como falla de control de calidad Les digo Esto le pasa al mío No sé si así sean todos Sin embargo Scourge está muy bien diseñado En cuestión De estética En cuestión de ingeniería Respetaron el hecho De que es un shellformer De G1 J Que padre Toda esta parte está muy huevonamente Colgada aquí atrás Digo Entiendo Que en G1 Eso hacía Y entiendo que El diseño de Scourge En la caricatura También tiene estas alas Sin embargo Algo se pudo haber hecho No sé Para las turbinas Bueno Estas partes Del fuselaje Del jet Que es más bien Una barra de jabón Enorme Ahora Algo que caracteriza a Scourge Es su El suyo rizado Bello facial Que Aquí está perfectamente moldeado Muy bonito También El símbolo de Scepticon Si ustedes se fijan Es distinto A los símbolos de Scepticon Que hemos obtenido Recientemente Este está hecho Un poquito más Como para tener Las proporciones De la caricatura Y eso La verdad Para alguien Que es como Fanático de G1 Está Es un excelente toque Algo que se me hace extraño Es que decidieron Moldear sus manos De forma diferente Este tiene puño cerrado Este tiene puño medio abierto Es para poder sostener El clip de su arma Él puede sostener Su arma a dos manos Tiene suficiente articulación Para hacerlo Si ustedes ponen aquí Y ponen aquí Puede Puede sostener su arma A dos manos Y hablando de su posabilidad Sus brazos giran 360 grados Sin embargo Están impedidos Por la mochila Su cabeza gira 360 grados Por si quiere Él sí Por si es poseído Por Starscream En algún momento Vemos que también Tiene rotación En la cintura Tiene flexión En la rodilla Pero solo hasta ahí Tiene flexión En el Flexión En el muslo Y flexión En la rodilla Perdonen ustedes La diarrea verbal Rotación En el muslo Tiene pivote Es bastante interesante No es mucho Pero logra Darle estabilidad En una parte De las poses Rotación En los antebrazos Flexión En los codos Esta mano Está increíblemente Apretada Pero tiene Rotación En las manos Ahí está Hay que Un poquito La pintura Que está ahí Vemos que Algunas partes Están de plástico Pintado Otras están Simplemente El plástico Pero Se balancea Es mucho mejor Y más pintura Que ese Scourge Que salió En Titans Return La versión americana Que estaba Muy a huevo Pintada Pero Ahí está Vean No hace más Tiene una parte De efecto De disparo Que ustedes pueden Poner aquí En su En su arma Para más Piu piu Y vemos aquí Que pueden ponerle Aquí para que sea Un rayo Que sale de su cabeza Pero ahí está Ahora la transformación Aún a pesar de ser El padre De todos los Shellformers Y creo que Pues podría Llamársele Si efectivamente En G1 Que era Como el primer Así shellformer En En forma Pues Está bastante Interesante Como para no Hacerla monótona Entonces vamos A eso justamente Vamos a separar Estas partes Hacia acá Y a bajar Todo esto En la parte de aquí Nosotros podemos ver Que tiene Unas hendiduras Y aquí tiene Unos postes Donde vamos a conectar Esta parte De los brazos Así Y después vamos a unir Las piernas De esta forma Ok Vamos a tomarlo Nuevamente Y vamos a unir La pierna Y el brazo Ahí está Y vamos a unir Las piernas Con estos postes Ahí está Ahí está Me encantan Me encantan Me encantan Esos perros Porque Por eso No grabo Reviews En el día Pero Bueno Ok Bien Entonces Ahora todo esto Vamos a separar Las alas Aquí están En unos postes Las vamos a Separar Hacia los lados Lo más que se pueda Teniendo cuidado De De aquí De las bisagras Y vamos a Abrir esto Hacia acá Ok Y ahora Vamos a levantar Esta parte De acá De atrás Y vamos a ponerlo De esta forma Vamos a tomar Esta parte De el arma Bueno Del cañoncito Que tiene en la cabeza Y lo vamos a separar Lo vamos a rotar Hacia atrás Y ahora vamos a tomar Toda esta parte Y está Aquí hay un orificio Aquí hay un poste Donde vamos a poner Ok Y vamos a separar Esta parte Hacia acá Hacia adelante Y ahora Esto conecta aquí Y se sigue En la bisagra Y ahora Vamos a tomar Aquí tiene unos postes En la parte De unos orificios Aquí tiene unos postes Donde vamos a conectar Aquí Y vamos a conectar Aquí Ok Y que Se estabilice Todo esto Hacia acá Ok Vamos a Flexionar esto Que haga clic De esa forma Ok Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Toda esta parte De acá Si ustedes se fijan Aquí tiene unas bisagras Que vamos a Separar hacia arriba Y hacia atrás Y aquí En la parte De acá De atrás Que esto Está también En una bisagra Todo esto Va a formar La parte Del jet O la enorme Barra de jabón Flotante Y ahora Vamos a tomar Toda esta parte Donde están las bisagras Que me dan un poco De miedo Y vamos a Flexionarlo Hacia acá Y que conecte Ok Y ahora Todo esto En la parte de acá Si ustedes se fijan Tiene un pequeño poste Que va a conectar aquí Y que va a terminar Todo el armazón De la parte De acá De atrás Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar Esta pieza Este propulsor Que se va acá Y ahí está Vamos a los pies Vamos a tomar Esta parte Y vamos a Rotar todo Hacia adentro No tiene gran ciencia Y ahora Simplemente Vamos a repetir De este lado Estiramos la bisagra Estiramos Esta bisagra Hacia acá Vamos a tomar Esta parte De el jet Con cuidado Para que las bisagras No se No se pachequen Y Conectamos De la parte De acá De adelante Seguimos bajando La bisagra Que envuelva El brazo Conectamos Todo esto Y ahora Aquí tiene Unos postes En las partes Laterales Donde Todo esto Va a ensamblar Ahí está Ahí se fijan Ahí ensambló Y Que Todo esto Nada Estorbe Ahí está Muy bien Y ya no más Lo que vamos a hacer Es que Este panel Que se ve Acá Lo vamos a Que cubra La cara Las alas Las ponemos Aquí hacia abajo Y toda esta parte Este propulsor Lo vamos a levantar Y que conecte aquí Y ahí tenemos A Scorch En su modo De Barra de jabón Flotante La Se supone Que es Una nave espacial Estos Los levantamos Y que conecten De acá De atrás Para que no No tengamos Ningún problema Esto es En las bisagras Ok Ahí está Muy bien Esto Esto Si conecta No tiene ningún problema Nomás que Ahorita como La bisagra No está Bien Bien retraída Pero ahí está Ok Ahí está En su modo De barra De jabón Flotante Y esto Esto es Todo Esto es Scorch Realmente No se No se Quebraron la cabeza Pero para lo que es Tiene buena ingeniería Prefiero las proporciones Prefiero el diseño A el El de Titans Return Y ahora Este cuate Ustedes pueden ponerle El arma Aquí A un lado En este poste Especial Para hacerlo Ahora Este cuate Tiene Un Modo Especial Que Yo lo llamo El modo Error de animación Donde básicamente Ustedes Había algunas Un diseño preliminar De Scorch Tenía La cabeza Del robot Saliendo De la parte Del modo vehículo Es algo que ustedes Pueden Creo que pueden replicar Con el juguete De generación 1 Y creo que es Un Un error De animación Que se Que se hizo Bastante común Este Al final Entonces Ustedes Pueden lograr Eso Si ustedes Separan Toda esta Parte Hacia acá Y si ustedes Separan La parte Del cascarón Acá A ver Cómo Lo hacemos Ok Separan Todo esto Hacia acá Separan Todo esto Hacia acá Y ahora Separan La parte Del cascarón La parte De enfrente Del cascarón Hacia acá Y entonces Lo Flexionan En la bisagra Lo Flexionan En la bisagra Hacia acá Flexionan Esto Hacia adelante De esta Forma Y ahora Todo esto Lo van a Separar Que se Mantenga Acá Y que Se Angule De esta Forma Y ahora Lo que van a Hacer Es que van a Flexionar Toda esta Parte Como Tenía que Estar Como está En modo Vehículo Regularmente Levanten Esto Para que No estorbe Ok Para que Esté En modo Vehículo Y ahora Todo esto Va a Librar Por acá Y va A conectar Con estas Piezas Pero En la parte De acá De atrás Ok Está Demasiado Ahí está Va a conectar Con estas Piezas En la parte De acá De atrás Ahí Se alcanza A ver Como Conecta Y nuevamente Retraemos Que se conecte El cascarón Y esto Que se conecte Hacia acá Que las piezas Ensamblen Que todo Se conecte Como debe Que ensamble Hacia acá Y que ensamble Hacia acá Entonces Es cuestión De reposicionar Todo Cerramos acá Y ponemos Todo Este acá Muy bien Y ahora Ya que Tenemos Todo esto Aquí Armado Simplemente Vamos a Poner aquí Bajamos Todo esto Bien Y conectamos Esta parte A los postes De aquí De enfrente Que es Un poquito Difícil Verlos Pero Ahí está Bien Entonces ya Está Scourge En su modo De error De animación Ustedes pueden Poner El cañón En la parte Lateral También aquí Pero Es una babosada Divertida Y algo Que realmente Le da como valor No es No es algo Que yo vaya A utilizar Mucho Y ahora Aquí viene La parte Del veredicto Si ustedes Son super fans De generación Uno Esta figura Es El El Scourge Definitivo Al menos Para Una Esta figura Es el Scourge Definitivo Al menos Para una Colección De Classics Sin embargo También está La onda De que No solo Estaba Scourge También estaban Los Sweeps Entonces Tal vez Tal vez Alguien Que sea Muy 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 Clavado Y completista Quiera Comprarse Varios Para tener A Scourge Y a sus Sweeps Las posibilidades Son Es como Los Quintessons Puedes tener Muchos Los Alicons También puedes Tener Muchos Ok Pero Definitivamente Creo que Está Mejor Diseñado Hot Rod Son los Dos De la Wave Sin embargo Si están Juntando El cast De la Película Del 86 Este Cuate Es Indispensable Si tienen La opción De comprar Las dos Figuras Compren Primero A Hot Rod Este Cuate Va a ser Un army Builder Entonces No sé Que tan Difícil O sea Para crear Un ejército No sé Que tan Difícil Vaya A ser Encontrar Uno En caso De que Ay Wey Bajó Ese avión Pasó Muy cerca No sé Que tan Difícil Va a ser Encontrar Uno Para poder Tenerlo Porque Mucha Gente Va a querer Tener Varias Copias De esta Figura Sin embargo Creo que Hot Rod Aprovecha Mucho Mejor La Ingeniería Este Cuate Realmente Es como Una Huebonada El que Tenga Solamente Que Estar Así Y que No Realmente Este Pues Hace muy Poquito Pero O sea Scrooge Realmente No tiene No tiene Necesidad De hacerlo Pero Creo que Hot Rod Es mejor Figura Este cuate No es malo Sin embargo Hot Rod Es mejor Figura Si tienen La oportunidad Pero les digo Lo necesitan Si están Juntando el Cast De la Película Del 86 Y se va A ver Bastante Bien Con el Cyclonus The Kingdom Amigas Amigos Si a ustedes Les interesa Esta figura Pueden ir al link En la parte de abajo De la pantalla BigBatToyStore.com Para hacerse del suyo También los invito A suscribirse a este canal Si es que no están suscritos Y si ya se suscribieron Muchas gracias Y activen las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video mío Soy Abelierto Martínez Este es Scourge De Transformers Studio Series 86 Y nos despedimos